Me andan diciendo Que de barra en barra te pasas las noches de viento licor Que loca de angustia evocas mi nombre borracha de amor Que deseas la muerte con ansia febril Porque te han contado mi olvido de ti Por amor a Dios no pienses así Recuerda tan solo que tienes un hijo que debes vivir Que deseas la muerte con ansia febril Porque te han contado mi olvido de ti Por amor a Dios no pienses así Recuerda tan solo que tienes un hijo que debes vivir Por amor a Dios no pienses así Recuerda tan solo que tienes un hijo que debes vivir